Kō-Pō-Jutsu Kō-Pō-Jutsu Hace mucho que este método de ataque a los huesos, traducido como método de los huesos, Ko de Hone, hueso, Ho de método, cuando los juntamos, Ho se hace Po y se lee Ko-Po, se hizo relevante y notable. Así, cuidaremos de resaltar algunas características de esta forma de expresión. Diferente de las otras artes que utilizan el Kansetsu no Iko como artefacto, el Ko-Po enfatiza siempre en realizar más de una torsión en el mismo lugar, siendo en su mayoría al contrario de la primera. Sus formas enfatizan técnicas en Kudaki, Shihi, Shime, y para ello necesitan un estudio especial, siendo en su mayoría traducido como Sayu no Kudaki, Yōge no Kudaki, y en el caso de Yubi, en los dedos, Take no Kudaki. Algunos maestros presentaron versiones en Katami y Karami, pero la nomenclatura moderna no es característica del Ko-Po, siendo quizás una adaptación a las formas antiguas aplicadas. Así, esta nomenclatura moderna puede representar un Ryu Ha, o lo que es lo mismo, una facción de un Ryu original. Aunque el Ko-Po Jutsu sea un arte vinculado a las peculiaridades y preferencias en formas de ataques a extremidades, hay que considerar que las fracturas generadas por sus aplicaciones procuraban alcanzar una ventaja sobre el enemigo, y así tener una mayor seguridad en ataques subsecuentes, una vez lograda la incapacidad del oponente para manipular armas como la Katana, o cualquier otra que dificultara el combate. Así, se comprende que en el Ko-Po Jutsu, sus técnicas estuvieran combinadas con otras formas de lucha, ya que en realidad, en la práctica del combate, todas las técnicas que pudieran llevar a la victoria eran utilizadas, por independencia del estudio específico al que pertenecieran. Se comprende, por lo tanto, que a pesar de la existencia de escuelas específicas cuya fama enalteciera una u otra específica arte japonesa de guerra, otras daban prioridad a la formación militar, contando con una gama de posibilidades técnicas, de acuerdo a que favoreciese ventajas en el momento, inconsiderando factores como forma de vestir, armas, región geográfica, procedencia del oponente, etc. De una forma u otra, el hecho fue que el Ko-Po Jutsu se mantuvo como opción primaria de ataque, una vez que se penetrara en el campo del enemigo, y para tal estaba considerada un arte compleja, ya que exigía un maai, una distancia, corta y arriesgada. En épocas de conflictos, muchas armas pequeñas se camuflaban entre las ropas, además del tantó, el cuchillo, que comúnmente se llevaba a la cintura. Dominar el combate en la corta instancia no era privilegio de muchos, por el contrario, ya que no siempre todos los soldados o todos los clanes contaban con el beneficio de una tradición militar completa. Aunque antiguamente los conocimientos de anatomía humana no estuvieran al nivel de los que hoy tenemos, en términos de causas, efectos y consecuencias, la experiencia del combate proporcionaba las condiciones para una comprensión de la aplicabilidad del Ko-Po. Hoy, gracias a lo que tenemos a nuestra disposición en lo que se refiere a la ciencia, el acceso a la anatomía humana proporciona una ventaja a los estudiosos de este arte. Así, haciendo uso de los detalles, explicaremos aquí algunos fundamentos relacionados con las características de las fracturas estudiadas dentro del Ko-Po-Jutsu. En el caso de las técnicas aplicadas en las manos y dedos, la hilera proximal de huesos del carpo consiste en posición anatómica y de lateral a medial en los huesos escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. En la hilera distal consiste en el trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Los huesos del carpo, en conjunto, poseen una concavidad anterior conocida como surco del carpo. Este se convierte en el túnel del carpo osteofibroso por el retináculo de los flexores, que está fijado al escafoides y al trapecio, lateralmente, y al pisiforme y al ámulo del hueso ganchoso en su parte media. La importancia del túnel del carpo adviene del paso del nervio mediano por su interior. A los huesos del carpo les siguen los metacarpos, cinco largos huesos en miniatura, enumerados a partir de la cara lateral. La cabeza de los metacarpos son sus extremidades distales, donde se articulan con las falanges. El pulgar tiene dos falanges, proximal y distal. Los demás dedos de la mano tienen tres falanges, proximal, media y distal. Las falanges del primer dedo pulgar son más cortas y anchas que las de los otros dedos. Las falanges próximas son las más largas y las distales las más cortas. Resumiendo, tales técnicas fueron desarrolladas en épocas remotas teniendo como objetivo final que las fracturas no tuvieran arreglo. O sea, era una forma de retirar más pronto al guerrero. Sha-yu no kudaki, como antes hemos citado, es una forma que consiste en romper el hueso en el mismo lugar hacia izquierda y hacia la derecha. Las formas de la posición de las manos y las técnicas empleadas son típicamente características del go-po, que sigue en su mayoría una secuencia de torsiones no restringiéndose a un solo ataque. Tales propiedades implicaron una adecuación de las formas anteriormente practicadas en el Jujutsu, que relacionan tales conocimientos con periodos posteriores al año 1400. Según afirmación de otros investigadores, el go-po-jutsu antecedió y favoreció el desarrollo de técnicas relacionadas con el Aiki Jujutsu. Sin embargo, existen controversias que intentan establecer lo contrario. El Aiki Jujutsu sería el progenitor de esas formas de ataque a los huesos. Con independencia de las muchas afirmaciones que encontramos, nos inclinamos aquí hacia lo que se ha mantenido como práctica del go-po en los días actuales. Las formas en yo-ge no kudaki son más utilizadas en articulaciones más fuertes y resistentes, buscando una fractura en el mismo lugar, arriba y abajo. Por ejemplo, estudiaremos los encajes y las terminaciones óseas para facilitar la explicación. La clavícula, asociada a la escápula, constituye la cintura escapular, que conecta el miembro superior al esqueleto axial. La cintura escapular se articula con el esternón y con el miembro superior. Posee gran movilidad para atender a las necesidades del movimiento del brazo. Existen dos clavículas en el cuerpo humano, y ellas se asemejan a una esitálica. Cuando vistas desde arriba. Se sitúan en la raíz del cuello, más exactamente en la unión tórax-cervical. Sus tres principales funciones son actuar como soporte para mantener el miembro superior libre del tronco, de forma que haya máxima libertad de acción. Proporcionar fijaciones para los músculos. Y finalmente, transmitir fuerza del miembro superior al esqueleto axial. Escápula. Existen dos escápulas en el cuerpo humano, situadas en la cara posterior lateral del tórax, recubriendo partes de la segunda a la séptima costilla. Son huesos triangulares y achatados, que conectan la clavícula al húmero. Son ampliamente móviles, poseen cabeza, cuello y cuerpo. La cara anterior, o costal, de la escápula es cóncava, fosa subescapular. Y su cara posterior es convexa, de donde emerge la espina desde la escápula. La porción menor, por encima de la espina, se denomina fosa supraspinal. Y su porción mayor, debajo de la espina, es la fosa infraespinal. La espina continúa lateralmente en un proceso achatado llamado acromion, que se proyecta hacia delante y se articula con la clavícula, promoviendo fijación para músculos del brazo y tórax. La articulación con la cabeza del húmero se hace por medio de la cavidad glenoidea, una cavidad rasa localizada superolateralmente. El proceso coracoides, que se asemeja al pico de un pájaro, se origina en el borde superior de la cabeza de la escápula, proyectándose hacia arriba y hacia delante, pasando por debajo de la clavícula. Húmero. Es el hueso más grande del miembro superior. Su cabeza lisa y esférica está articulada con la cavidad glenoidea de la escápula. Cerca de la cabeza están los tubérculos mayor y menor, para inserción de los músculos del manguito rotatorio. Su diáfisis es larga y fina, teniendo un surco oblicuo y llano para el nervio radial. La extremidad distal del húmero se expande lateral y medialmente, y participa de la articulación del codo. La tróclea, superficie articular medial, se ajusta a la incisura tróclea del cúbito, que gira sobre esa polea cuando el codo se dobla. Inmediatamente próxima a la tróclea están la fosa coronide y la fosa del olecranon, que acomodan partes correspondientes del cúbito. La superficie articular lateral es el capítulo ligeramente convexo. Cúbito. El cúbito es el hueso más largo del antebrazo, articulándose con el húmero en el codo y con el radio y con los huesos del carpo en la muñeca. Con el brazo en posición anatómica, el cúbito se localiza en el medio. El olecranon y el proceso coronide se encajan en la tróclea del húmero. En forma semejante a como una llave inglesa lo hace con un tubo. La extremidad proximal del cúbito es mayor que la extremidad distal, pequeña y redondeada, denominada cabeza. La cara lateral del proceso coronide posee una incisura radial, pequeña y superficial, para la cabeza del radio, en forma de disco. El cuerpo del cúbito es espeso en nivel proximal. Su borde lateral, prominente, borde interóseo, es donde queda fijada la membrana interósea. Radio. Es el más corto de los huesos del antebrazo, localizándose lateralmente con el brazo en posición anatómica. Su nombre proviene de la semejanza con el radio de una rueda, del latín radius. La extremidad proximal del radio posee una cabeza en forma de disco, cuello cilíndrico y liso. El cuerpo del radio aumenta en tamaño de su extremidad proximal a la distal. La cara media del cuerpo posee un nítido borde interóseo, para la fijación de la membrana interósea. Su borde lateral es redondeado. La extremidad distal del radio posee una incisura cubital mediana, donde la cabeza del cúbito se encaja, formando la articulación radiocubital distal. La cara inferior de la extremidad distal del radio es lisa y cóncava, donde se articula con la muñeca y huesos del carpo. Aplastar, como es la traducción del término kudaki, significa destruir internamente ese hueso. En este caso, primero los maestros estudiaban todos los encajes posibles de los huesos y sus conexiones. De esta forma, era más fácil dirigir los epates. Para romper un hueso en direcciones opuestas, era necesario un desarrollo distinto al de las formas practicadas en el Jujutsu. Una forma localizada y no expansiva, como en los casos de las llaves en palanca. La fuerza dirigida con objeto de destruir, únicamente el sitio atacado, hasta que este repercuta en todo el cuerpo. Algunas escuelas más características enseñaban además a fracturar el hueso en forma de astilla, para después poder tirar de ellos hacia afuera la piel, provocando una conmoción psicológica aún mayor. Estas formas aún son estudiadas como carácter histórico en forma de seiteigata. Explicaremos esta diferencia. En el Jujutsu, la fuerza expansiva se utiliza a través de métodos de proyecciones y llaves en palancas, como hemos dicho anteriormente. Vamos a ver aquí algunas teorías. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Arquímedes, científico griego. La fuerza en palanca, incluso las aplicadas en los conocimientos marciales, puede ser de tres tipos. La palanca es una barra que puede girar en torno de un punto de apoyo. Cuando se utiliza un palo para mover una piedra, un cascanueces para abrir los frutos secos o una pinza de confitería, estás usando una palanca. Las palancas pueden dividirse en tres clases. En las palancas de la primera clase, palancas interfijas, el punto de apoyo está entre el punto de aplicación de la fuerza de acción y el de la fuerza de resistencia. Estas técnicas podrían ejemplificarse como hisa kata guruma, movimientos de caderas como koshinage, y técnicas y piernas en que se utiliza un punto como apoyo de la fuerza, osoto ashi otoshi. En las de la segunda clase, el punto de aplicación de la fuerza de resistencia, palancas interresistentes, está entre el de la fuerza de acción y el punto de apoyo. Estrangulaciones en el cuello y llaves que estrangulen el codo, de acuerdo con la traducción de Udehiji Shime. En las de la tercera clase, palancas interpotentes, la fuerza de acción está aplicada entre las de resistencia y el punto de apoyo. Los agarres y técnicas de tirones. En el caso del copó, la fuerza aplicada repercute localmente con el objetivo inmediato de lesión, siempre aprovechando el flujo contrario de la fuerza natural del oponente. Es fácil ver ejemplos de torsiones en el pulgar y después de fracturado, acto seguido, girar la estructura del dedo como un tornillo, complicando la lesión del hueso. Vale destacar que muchas formas aplicadas en el copó también se ejecutan en la parte inferior del cuerpo humano. Aunque mucho del copó no puede aquí ser tratado, pues este arte se profundiza de acuerdo al nivel técnico del practicante, sus bases pueden ser entendidas y analizadas en sus respectivos aprendizajes. El primer aprendizaje de los estudios del copó corresponde a las torsiones iniciales y tiene relación con los métodos para realizar fracturas en ángulos considerados sencillos o primarios. Ciertamente corresponden al pensamiento enseñado en la graduación de Soden. A partir de esto, podemos verificar que los ángulos sufren ligeras alteraciones en lo que se refiere al distanciamiento del cuerpo del Torí en relación a Uke. Ese supuesto alejamiento proporciona una mayor extensión en la torsión aplicada, lo que interactúa con tendones y microarticulaciones. Algunos maestros de hoy en día han dejado tales aprendizajes para la graduación de Uke Uden debido al riesgo existente durante las prácticas. Tales lesiones, sin duda, tardarían mucho tiempo en curarse y en otros casos, según traumatólogos, tardarían años y años con la ayuda de cirugías para que puedan volver a la forma original. ¿Qué es la forma original? « maybe huh Aplico Watch Usar